¿Qué es el proyecto cultural más importante de la Nación? Este año celebramos el 113 aniversario de la inauguración de la Universidad Nacional. Esto nos coloca como el proyecto ha sido y es y debe seguir siendo el proyecto cultural más importante de la Nación. Y en esa mirada tenemos que ubicar hoy los retos de renovación, de continuidad, de cambio de lo que esta universidad demanda. Esos cambios tendrían que ir en primer lugar, y es algo que nos enseñó la pandemia, alrededor del currículum y la didáctica. Me refiero a que tenemos la oportunidad y el deber de construir una didáctica de la presencialidad y de la virtualidad en su mayor dimensión productiva que nos permita hacer de la experiencia educativa procesos realmente significativos de aprendizaje. Tenemos también que pensar seriamente en las múltiples deficiencias y rezagos que tienen nuestros planes y programas de estudio. Tenemos que renovarlos de una manera, digamos, con una estrategia institucional muy fuerte, porque el mundo no es el mismo después de la pandemia y el nivel de desarrollo de la tecnología también nos implican retos que no teníamos antes. El tercer elemento tiene que ver con las condiciones laborales de los profesores. Quien encabece la rectoría tiene que emprender un gran trabajo de articulación de todas estas pequeñas islas en las que a veces nos comportamos, reconociendo la diversidad, la complejidad, pero la unidad de esa diversidad como una sola institución al servicio de nuestros estudiantes y de nuestro país. ¿Qué es la universidad?